¿Qué tal amigos? Me encuentro a las afueras de lo que es la parroca del Sagrado Corazón de Jesús. Voy a platicar con el parroco Carlos Alberto Ayala acerca de esta gran festividad, la gran fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Y sin duda alguna es una tradición de los apachinguenses acudir año con año a su gran fiesta. En este caso también tiene sus atractivos, entre ellos la kermés, sus antojitos mexicanos, algunos jueguitos que se colocan aquí y que como les digo es una tradición que yo creo que es una de las parrocas más visitadas en tiempos de su fiesta, ¿no? Para hacer que nos den los promenores de esta gran fiesta. Pues así es, primero que nada pues gracias por la entrevista. Saludos también a tus televidentes o a las personas que te ven por medio de este medio. Y pues hacer la invitación a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que precisamente mañana ya a siete comenzamos con el novenario. En el novenario al Sagrado Corazón de Jesús tenemos dos actividades principalmente. Una es este, el Rosario de Aurora, que lo rezamos a las seis treinta de la mañana por las calles de aquí de la parroquia. Y después venimos al templo para celebrar la misa de siete de la mañana. Y ya por la tarde también tenemos la novena al Sagrado Corazón de Jesús. En esa novena se reza propiamente la coronilla al Sagrado Corazón de Jesús o el Rosario propio al Sagrado Corazón de Jesús. Y se cita a la gente aquí en el templo parroquial a las seis de la tarde para terminar con la misa de siete. Además en esa novena propia al Sagrado Corazón de Jesús es cuando vienen las capillas que pertenecen aquí a esta parroquia, como la Santa Cruz, el Señor de la Misericordia, San Juan Diego, Santa Clara, San José, San Benito, que son esas capillas que pertenecen aquí. Vienen las comunidades a hacer la novena. Además los grupos, movimientos de aquí de la parroquia también participan en la tarde y se pide por alguna profesión o algún oficio en esa misa de la tarde. Eso en cuanto a la cuestión de la novena. Pero también la novena la comenzamos con un acontecimiento importante de recibir al Cristo de Jalpa, de acá de la comunidad de Santana, que año con año pues ha estado viniendo últimamente aquí a la parroquia. Y también tenemos la visita de la Virgen de Acahuato, el día 12, que también viene nuestra Madre Santísima, la patrona de la diócesis, a visitarnos aquí pues en la novena al Sagrado Corazón de Jesús. La Virgen de Acahuato la despedimos por ahí más o menos como el día 14, porque ya el día 15 tenemos nosotros la procesión con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús por las calles también de esta comunidad parroquial, en donde también se invita a las capillas, a las comunidades, que vengan con su imagen para acompañar al Santo Patrón. Entonces también hacemos la invitación a las personas a participar de esa procesión con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que es el día 15 a las 6 de la tarde, y que la comenzamos ahí frente al Colegio La Paz, en las instalaciones, y ahí hacemos el recorrido por algunas calles de aquí de la parroquia. Y sin duda pues también el día principal, el día 16, el Sagrado Corazón de Jesús, mañanitas a las 6 de la mañana, la misa principal con el Señor Obispo, a las 12 del mediodía, donde hay renovación de los ministros extraordinarios de la comunión, y ya por la tarde misa de 7, misa de Acción de Gracias, el Sagrado Corazón de Jesús, y después de la misa pues viene la quermés, que pues también se presenta a un programa cultural, el cual está organizado por el maestro Isauro, que todos lo conocen mejor como Chahuino, él va a organizar ese programa cultural, y pues los antojitos que como otros años pues se ofrecen, morisqueta, agua, tamales, espetacos dorados, enchiladas, postres, en fin, para que la gente pues venga a divertirse, pero también sobre todo pues festejar al Santo Patrono, al Sagrado Corazón de Jesús, en realidad pues esta comunidad parroquial, pues deberemos de estar agradecidos a Dios, porque el año pasado nos pasó un incidente pues, y la torre del templo parroquial se vio afectada, pero gracias a Dios, y con la ayuda de muchas personas que generosamente nos han apoyado, pues la torre está nuevamente reconstruida, y yo a veces hasta la veo pues mejor, ¿verdad? ¿Le dieron algún más diseño? Un diseño, ¿verdad? Diferente, para que tuviera esas entradas de viento, pues de aire, y las instalaciones pues las hemos estado también ya arreglando, pintando, ¿verdad? Por aquí tenemos algunos padros que el municipio también nos ha facilitado, para que esté mayor iluminado, y entonces podemos pues festejar, al Sagrado Corazón de Jesús, todos y cada uno de nosotros, y vivir esta fiesta pues como familia que somos, en donde podamos con gusto venir, tranquilos a convivir unos con otros. Bueno, ya estoy viendo también que se están instalando los juegos mecánicos, que también para ellos es un, digamos, es un ingreso también, pero es un pasatiempo para las personas que vienen aquí, a estar en esta fiesta. Sí, ya han estado por ahí llegando, los juegos, tratamos de que también estén pues organizados, en unas ciertas áreas, para que precisamente no están todos aquí como amontonados, sino más bien ubicados en un lugar donde los niños, las niñas puedan venir pues a, pues a subirse a los juegos mecánicos, y pasar un rato alegre. Pues la gente está invitada a esta gran fiesta, este 16 de junio, aquí en Apatzingán, en lo que es la Colonia 21 de Octubre, y Benito Juárez. Sí, están invitados, y también pues, no vamos a tirar ahora este, puerte, 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 vamos a escuchar la campana, para el rezo del Santo Rosario en la mañana, o vamos a escuchar la campana para también la novena en la tarde, y para las siguientes actividades, que pide aquí el programa que se tiene ya hecho y realizado para la fiesta, al Sagrado Corazón. Pues es una, era una, digamos un atractivo la pirotecnia, pero pues han sucedido situaciones difíciles, con ningún torito aunque sea. Lo que pasa es que, pues siempre hay que tener cuidado pues con la pólvora, y la otra vez cuando nos sucedió eso, la mayoría de los peritos dicen, pues es que como estuvo lloviendo mucho, y así seguido, se humedece el ambiente, y entonces también agarran humedad la pólvora, y cuando se comienza a secar, pues viene la reacción después de esa situación. Entonces, pues sí es un atractivo, pero necesita uno tener cuidado. Pero le digo, este año no, porque va a decir la gente, no tiene vergüenza el padre, ¿verdad? Yo sé que es un atractivo, pero ahora por este año vamos a dejarlo de esa manera. Y pues los gastos que se llevan también en la periotecnia, pues ayudan para seguir embelleciendo las instalaciones del templo parroquial, y gracias a Dios que la gente nos ha apoyado para mantenerlos siempre en un buen estado, y la gente cuando viene a la misa, a la celebración, pues ve, ¿verdad? Este, el buen estado del templo parroquial. Bueno, parroquio, pues le agradezco esta entrevista, y estamos al pendiente, yo creo que habrá una segunda entrevista, ya cuando esté ese día de la fiesta, para estar aquí con ustedes. No, pues este, gracias a ti también, Carlos, que con gusto vienes a apoyarnos en estos momentos de la fiesta, pues este, salud nuevamente para todos, a aquellas personas que te sigan por medio de este, por este medio. Muchas gracias.